¿Qué tal amigos de Sonido del Picudo? Les habla Miguel desde Salinas, California Gracias por los 10.000 likes porque yo sé que muchos de ustedes le han dado like a mi página del Facebook y muchísimas gracias, déjenles muestro lo que voy a poner mañana para el, bueno lo que ya más bien está puesto y lo que voy a estar utilizando mañana en el Saludo Sonidero en el Facebook voy a estar totalmente en vivo a partir de las 5 de la tarde, horario de California serían las 5, 6, 7, 8 de la noche en Nueva York, 7 de la noche en Chicago o allá en la Ciudad de México y pues me imagino que también para Centroamérica sería las 7 de la noche así que todos los chavos que le han dado like a mi página del Facebook, pues muchísimas gracias ya llegué a los 10.000 likes, yo pensé que iba a llegar como hasta el jueves o viernes o sea de esta semana, pero ya llegué desde el lunes, llegué a los 10.000 ya ahorita ya se pasó un poquito más y pues voy a hacer un saludo sonidero, ya tengo aquí el iPad donde mando los saludos, déjense los muestro básicamente pues aquí es mi mesa de los controles tengo esta basecita aquí para que no se me mueva porque cuando le estoy tratando de ver los saludos aquí están unos saludos que había puesto la gente hoy o ayer fue como les digo tengo esta basecita, este es un tripié de un micrófono y aquí tengo esta basecita para que no se me mueva cuando le esté tallando y pues mi micrófono es un micrófono Shure SM58, no es muy bueno que digamos voy a comprarme uno mejor y también voy a comprarme la partecita que va aquí de esponja para cuando esté grabando un video que esté utilizando el micrófono pues no truene porque si ya me he escuchado que truena y pues la mixer ya la conocen es una Hercules RMX2 es una mixer mediana, no está muy grande ni muy chiquita me gusta porque por eso, porque no está muy grande ni chiquita antes tenía la MK4 que es una mixer más pequeña, más compacta aquí tengo la computadora pues es una Mac de 13 pulgadas que ya tengo tiempo con ella la voy a vender por si a alguien le interesa esta Mac la voy a vender, aquí tengo el disco duro con la música y básicamente aquí es donde sale toda la música y todos los saludos que voy a estar tocando mañana ahora déjenles muestro el monitor que tengo para escucharme yo y lo que estoy utilizando para que el audio salga con efecto y también pues la música salga ya digital en la página del Facebook y que no salga así al natural como se está escuchando en el micrófono de la cámara déjenles enseño el monitor que tengo para escucharme es un DAS, es un M12 este monitor pues es de como de 500 watts como les digo aquí, como estoy en mi casa, en el garage el garage no tiene insulación, tengo que mantener el volumen bajito no puedo poner un pajeo fuerte ni las Eminence porque pues escucharía muy fuerte y los vecinos se molestaría entonces este monitor está súper porque aquí dentro del garage no se ocupa tanto sonido lo tengo como si fuera un monitor principal entonces mete frecuencias de bajo en la bocina 2 entonces alcanzo a captar el bajeo que pues obviamente me gusta y me da más ganas de echarle sabor y ritmo no estoy utilizando estos amplificadores Behringer pero si estoy utilizando la consola XR18 este es el canal 15 es para mi micrófono y el 16 es para la música este main derecho es para la bocina y el main izquierdo es el que va a ir a la cámara utilizando, déjenles muestro mi caja de distribución que tengo aquí en el garage es una caja de 60 amperes que es la misma caja que yo es la que usualmente armo y se las vendo a los chavos que me la han pedido aquí están 20 amperes, 20, 20 y 20 y esa otra toma tiene otros 20 amperes ahora les muestro pues la iluminación y el equipo de sonido que tengo acá a mis espaldas obviamente los bajos están nada más de vista para que le den un poquito más de vista al video sonidero y las bocinas Eminence también están nada más de adorno porque no están funcionando como les digo aquí en mi garage no puedo poner música fuerte entonces como pueden ver ahí arriba está una barra de metal está colgada esa Eminence esa sarta de Eminence más bien y pues aquí está un bajo veis vos esto como les repito es nada más para que se mire bonito en la parte de atrás, en el fondo y que no esté tan solo y que no esté tan de tiro sin chiste ahí está una luz de las LEDs que voy a estar usando se miran bien, ya hice una prueba de iluminación ahorita les muestro cómo se miran y pues ahí está toda la electricidad, todas las conexiones vean cómo puse toda la iluminación en esa parte de arriba sin necesidad de haber puesto la estructura y pues bueno es básicamente lo que voy a estar utilizando mañana a partir de las 5 de la tarde hora de California recuerden, chequen mi página del Facebook aquí les dejo mi dirección en la descripción del video un chavo de México me hizo esta rolita se las quiero pasar la voy a poner en SoundCloud ya está lista para que la bajen y también pues la gente que la pueda bajar de aquí del YouTube la pueden bajar es una rola que me hizo este chavo de México se llama Small Sound me gusta, tiene buen bajeo para hacer pruebas de sonido no está muy larga así que encaja cuando ustedes estén haciendo un mix de música electrónica o de música locochona en sus tocadas la pueden meter porque tiene un segmento que está chido se las voy a pasar espero les guste y nos vemos mañana aquí en el Saludo Sonidero totalmente en vivo en mi página del Facebook voy a estar a partir de las 5 de la tarde horario de California así que nos vemos mañana amigos, muchísimas gracias estamos en contacto les habla Miguel de Sonido El Picudo desde Salinas, California muchísimas gracias nos vemos Sonido El Picudo Sonido El Picudo Sonido Picudo Sonido Picudo Sonido El 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 Picudo